Montellasta, primera parte. Un grupo de trabajo que fue invitado por las jerarquías a visitar el centro planetario de Montellasta, que ya está convertido en un centro planetario. Ha ido al pie de montaña del Montellasta, que es una gran montaña blanca, con nieve, un lugar privilegiado en el norte del estado de California, en los Estados Unidos, donde se vive la vida del interior, con ciudades tranquilas, en una hermosura exuberante de la naturaleza, donde los pinos son los regentes de ese lugar. Un paraíso alejado, aparentemente de todo ese ruido infernal de las grandes ciudades. Las jerarquías dicen que para podernos conectar con el Montellasta, existen claves que ellos van entregando para poder tomar contacto con el retiro y con todo lo que el retiro nos puede proporcionar, como información, posibilidad de trabajo interno, para que nuestras almas puedan dar los pasos que necesitan dar en estos tiempos, como ha sido el patrón de cada uno de los retiros. Cada vez que se recibe información de un retiro, hay algo que es constante, que es lo que la hermandad nos brinda, las claves de trabajo que nos brinda para que nosotros podamos dar pasos en nuestra evolución y que están disponibles para todos, de que podamos tener esas claves, esas llaves en nuestra mano para poder trabajar con ejercicios simples, pero si ni siquiera podemos hacer un ejercicio espiritual, la sintonía del interno, del corazón, es suficiente. Es tan perfecto y tan maravilloso que es muy sencillo de realizar y de hacer, inclusive, la posibilidad de que tengamos la información disponible en este formato. Las lecturas, los CDs para conectarnos una y otra vez, nos sintoniza con esa vibración y nos introduce dentro de los retiros para poder compartir todo lo que sucede en el interior de la Tierra y todo lo que nosotros ignoramos que ellos hacen para que nosotros podamos dar estos pasos que vamos a dar en este final de los tiempos. La primer clave de activación de la conciencia del retiro de Monte Yasta se denomina Yastai, que significa senda de Dios en el hombre. A través de esta palabra nos conectamos con la conciencia de Monte Yasta. Es una clave que fue sintonizada por las colonias madres indígenas y a través de esa sintonía ellos alcanzaron el contacto con el monte. Es una sintonía que pretende activar nuestra parte institucional. Yastai es la convocatoria al retiro y al reino de Monte Yasta para que ingrese a nuestras dimensiones, a nuestras siete dimensiones, como seres humanos e ingresa a través de la sintonía del centro cardíaco. El reino de Monte Yasta es la concentración universal de la luz intraterrena o el motor de luz que sustenta como coronario los funcionamientos de los restantes retiros intraterrenos en América. Esto significa que Monte Yasta trabaja como trabajaría nuestro coronario. Por allí ingresa la energía cósmica hacia todos los demás retiros intraterrenos. Es el que canaliza del cosmos las energías polares que comparte con el retiro de Cayona en la Antártida. Cayona y Monte Yasta forman lo que denominamos la balanza cósmica que es el equilibrio que generan ambos retiros para toda la red del tiempo para que ese equilibrio se dé en los trece discos solares. Cayona y Monte Yasta representan lo que se denominan los ejes mayores en el planeta. Que un retiro sea un eje mayor significa que posibilita la ampliación y el fluido de las energías intraterrenas en los distintos túneles del mundo interno. Cayona es un retiro muy importante que crea una condición para el ser humano muy favorable para poder trascender algunas situaciones de la vida material y Monte Yasta es su polaridad. Entre los dos generan un eje planetario de energía cósmica y telúrica que sostiene a nuestro planeta que permite que las energías que fluyen dentro de los retiros intraterrenos lo hagan con facilidad y alimenten a todo el resto de la red del tiempo. A partir del disco solar Emanayí dentro de Monte Yasta en el retiro de Yasta se forma por la integración de tres bases dos dos en los mundos intraterrenos y una en los altos de la montaña en lo alto de la montaña existe una de las bases en la base de la montaña en el mundo intraterreno existen las otras dos que forman la triangulación que también tiene una clave a la cual podemos acceder y al sintonizarnos con esa clave nos sintonizamos con las tres bases que tienen un funcionamiento muy especial que trabaja con los cuerpos sutiles de todos los seres humanos que se conectan con ella esa triangulación es llamado por los mayores Yastuk es una vibración que se puede trabajar como una clave para poder acceder a esas tres bases en esta triangulación hermanos que formaron parte de este mundo tridimensional y otros hermanos que vienen de las estrellas se reúnen para el funcionamiento de las bases como laboratorios que son campos distintos de actuación desde el nivel de la conciencia ellos trabajan en esas bases tratando de vivir algunas experiencias que nos apoyen a nosotros y los ayuden a ellos a desarrollar sus procesos de conciencia las bases Yastuk son bases de característica material que permanecen vibrando en la cuarta dimensión eso significa que no son suprafísica son bases materiales que están dentro de la montaña y en los recintos intraterrenos Yastuk es el centro curador de monte Yasta estas tres bases son las que operan en la cura genética celular álmica y espiritual en los seres humanos y muy especialmente en los seres mongoloides los seres mongoloides tienen una tarea en el planeta y que monte Yasta como retiro y centro planetario se ocupa de monitorear sus tareas en la superficie de la tierra Esto es muy interesante porque para nosotros en superficie que tenemos tantos prejuicios y que la energía de la discriminación a veces en algunos sectores es el pan nuestro de cada día que un centro planetario se ocupe especialmente de los seres que están viviendo ese aprendizaje es una lección para todos Las tres bases se denominan la base Ashta que está al pie de la montaña la base Eshta que también está al pie de la montaña y la base Rista que está en lo alto de las montañas r más m m m m m m m m CC por Antarctica Films Argentina